Hola, bienvenidos a este segundo video de nuestro taller de eLumen. Antes de iniciar con la parte de acceso a eLumen, vamos a recordar un poco lo visto en el video anterior. Recuerden que tenemos que hacer este proceso, el proceso de adaptar y registrar, para posteriormente asociar nuestra tabla de subcompetencias a misma tarea o actividad particular. Después vamos a esperar que el alumno entregue y vamos a evaluar. Y por último vamos a tener el monitoreo y seguimiento. Siguiendo con este breve recordatorio, acuérdense que adaptar y registrar se va a hacer en eLumen. Es la única vez que vamos a entrar en eLumen para adaptar y registrar. Posteriormente vamos a asociar, lo cual se hace desde Canvas. Evaluar, es decir, una vez que el estudiante nos entregó su evaluación o su actividad más bien, nosotros tenemos que entrar a evaluar y lo vamos a hacer desde Canvas. Por último tenemos el monitoreo, el cual también se va a hacer desde Canvas. Recuerden, adaptar y registrar lo hacemos en eLumen y lo demás, asociar, evaluar y monitoreo, lo vamos a hacer desde Canvas. Bien, vamos a entrar a eLumen, nos voy a cambiar al navegador. Yo ya estoy aquí en la parte del navegador, vamos a entrar a eLumen. Esta es la dirección que nos piden. Yo voy a entrar a esta en este momento hasta aquí, a pilotoelumen.ilumenapp.com Esta es ahorita una dirección o una liga que tenemos de prueba. Posteriormente se nos hará saber o nos harán saber a través del CDIE cuál va a ser la liga a través de la cual debemos entrar. Pero esta por lo pronto nos sirve de práctica. Tu username va a ser el número de nómina. Por favor, antes de acceder hay que verificar con CDIE nada más. Y el password es el password de correo. Yo ahorita voy a usar otro password que nos está sirviendo para práctica. Bien, ya entramos. Ya estamos en eLumen, ya estamos en el eLumen, ¿va? Una vez que entramos hay que asegurarnos de algunos aspectos. Uno, hay que asegurarnos que aquí aparece nuestro nombre y que tenemos el rol de profesor. La idea es que por default nos aparezca esto, pero si no es el caso, en esta flechita, pudiéramos seleccionar otro rol. En este caso, le voy a dar clic a la flechita, pues yo no tengo más que el rol de profesor. Posteriormente vamos a ubicar aquí nuestro departamento, aguas, departamento. No es el campus, este es como ejemplo. Aquí vamos a buscar el departamento correspondiente. Y eso ya nos va a permitir ubicar de manera más rápida y sencilla las tablas de subcompetencias. Hay que asegurarnos también en esta parte que estamos en el periodo correspondiente. Ahorita solo aparece un periodo, si yo le doy clic a la flechita, pues solo me muestra el periodo de agosto, ¿va? Es lo único que tenemos y lo tenemos más como una prueba. Acuérdense que estamos en una cuenta de prueba. Por último, de lo que vamos a ver por este momento es este que es el logout. Esto me va a servir para que una vez que yo termine, firme mi salida o dé mi salida de e-lumen. Bien. Esto es lo que hay que revisar en la parte superior de la pantalla. Acuérdense que para que esto funcione es porque ya tenemos creada o vamos a crear una tarea en el lado de Canvas. Ahorita yo le voy a decir, paso número uno, find assessment. Este. Quiero decir, búscame la actividad o búscame la tabla que necesitamos para asociar. Entonces, paso uno, find assessment. Le damos clic y me sacan las tablas de criterios que han sido aprobadas y propuestas por cada escuela en particular. Ya que ubico la tabla de criterios que yo quiero, en este caso voy a usar esta que es la que tenemos para pruebas. Le damos clic. Y después de darle clic, hay que clonar. Clone es el que va a indicar que se genere una copia de esta tabla para que yo entonces pueda modificarla y hacer los cambios que yo quiera. No podemos hacer los cambios sobre esta misma tabla. Sobre esta no. Hay que generar un clon para que me permita hacer los cambios. Eh, perdón, me pasé con un escape. Vuelvo a entrar, la selecciono y le doy clonar. Listo, ya estoy clonando. En este momento me dice cuál es la, el nombre de tu actividad. Es cómo vamos a ubicar dentro de Ilumen nuestra actividad. Te lo voy a poner tarea video 1. Perdón, hice un ajuste nada más en la pantalla. Posteriormente viene una breve descripción, ¿Va? Tarea de ejemplo que se usa en el video, video 1. Después tengo el tipo de assessment. Va a ser tabla de evaluación, tabla de desempeño o evidencia de producto. En este caso podemos seleccionar la que nosotros queramos, yo le voy a poner tabla de desempeño, tabla de producto, tabla de producto, ya que lo que voy a hacer es una tarea. Bien, esta parte, este make this assessment formative, por favor, no debemos tocarlo. De momento no debemos tocarlo. Dejémoslo en paz, por favor. Pues recuerden, esto es importantísimo, ¿Va? No tocar. No lo olviden, por favor. Bien. Después nos vamos a la parte de abajo donde dice permitir al profesor anotaciones, ¿Va? Esto es que el profesor pueda generar anotaciones o apuntes para sí mismo, si así lo requiere o si así lo quiere. Si yo le doy clic aquí, pues entonces tengo que agregar o cargar alguna de estas, ¿Va? Este de Upload Evaluator Guide me va a permitir colocar o poner una guía para evaluar algunos de los aspectos de la tabla o agregar alguna reflexión. Esta reflexión es propia para el profesor. Ejemplo, modificar puntos de la tarea. Ejemplo, cambiar dirección de visita de una página web. No sé. Eso es lo que nos permiten hacer estas anotaciones. Yo ahorita lo voy a quitar, lo voy a decir que no. Bueno, luego tenemos el Activity Name. Este Activity Name es el cómo vamos a conocer, el cómo vamos a conocer esta tarea en Canvas. Entonces yo le voy a poner igual, tarea, como le puse arriba, tarea video 1, tarea video 1. Y otra vez, una breve descripción que de cómo se vería en Canvas, tarea de ejemplo para video 1. Listo. Después nos pregunta si deseamos incluir un portafolio para esta tarea. O sea, esto es obligatorio. Si no reservamos un portafolio para esta tarea, el chico no va a poder entregar su actividad. Por lo tanto, es muy importante que se aseguren que esto lo colocamos. Esto es obligatorio. Obligatorio. Entonces, le decimos que me anexe un portafolio y en el momento que anexo el portafolio, pues tengo que seleccionar una plantilla de portafolio. ¿Cuál quiero? Vamos a decirle, vamos a darle clic para seleccionar y vamos a ponerle portafolio tarea video 1. Una breve descripción, tarea, ejemplo, video 1. Nuevamente, entramos a un punto en el que este multiactivity portafolio no toca. Eso no debemos poner. No tocar. Eso no lo vamos a hacer todavía por el momento. Bien. Entonces, y ahora voy a agregar las páginas de portafolio. El portafolio page. Vamos a decirle que me agregue una página portafolio. Y es importantísimo seleccionar gallery page. Gallery page permite que el alumno entregue un archivo adjunto en la actividad. Si no ponemos gallery page, no va a poder entregar un archivo adjunto. Journal page nos permite entregar un registro o llevar un registro como revista, como artículos de las actividades del chico, pero no puede entregar archivo adjunto. Entonces, gallery page, vamos a decirle que es del tipo gallery page. Me pide un título para el gallery page. Vamos a decirle tarea video 1. ¿Cómo quieres que se presente en tres columnas, en dos columnas, en una columna? Vamos a dejarlo en tres para poderlo verificar. Y esto es una breve descripción de lo que sería, ¿no? Tarea, ejemplo, video 1, portafolio del alumno. Listo. Estamos configurando el portafolio del alumno. No se les olvide. Entonces, ya terminamos. Podemos modificar los permisos del alumno. También podemos decirle que el alumno cambie el título de portafolio para él, ¿eh? No para nosotros, solo para él. La descripción del portafolio, el diseño del portafolio, el título de página, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí nosotros permitimos que el alumno pueda administrar y editar esto. Yo ahorita le voy a decir que no. Y simplemente vamos a darle a Touch Portafolio. En ese momento, ya se creó el portafolio. Observen cómo lo tengo ya creado aquí. En caso de que yo no quisiera o me equivoqué o lo quiero eliminar, simplemente le doy clic en este tachecito y esto se va a borrar de este portafolio del alumno. Bien. Ya creamos un portafolio para el alumno. Posteriormente, tengo esta opción que es permitir múltiples evaluadores. Permitir múltiples evaluadores. Yo voy a permitir que otro profesor califique, además de mí, u otros profesores, que otro alumno, perdón, no es cierto, otro alumno no, que el alumno mismo se autoevalúe o bien que varios profesores puedan autoevaluar, puedan evaluar, perdón. Le damos clic aquí y entonces eso va a permitir múltiples evaluaciones. Lo dejo puesto para que podamos visualizar. Self-assessment. Ah, perdón, me equivoqué. Aquí, aquí solamente es para permitir a otros profesores, perdón. Solo es para permitir a otros profesores. Y aquí, si es para indicar, si queremos que el alumno genere una autoevaluación. Entonces, aquí le damos clic y yo voy a dejar que el alumno se pueda autoevaluar. Y lo mismo va, aquí podemos colocarle, como en la parte de acá arriba al profesor, podemos agregarle un template de reflexiones o podemos agregarle una guía de evaluación. Lo mismo podemos hacer para el alumno. En este caso, yo no lo voy a hacer, lo voy a dejar así nada más. Y por último, vamos a decir el tipo de rúbrica. De momento, yo voy a dejar nada más que se trata de una rúbrica orientada a una multicompetencia. Multicompetencia. Bien. Entonces, hemos configurado la parte superior de mi template, perdón, de mi actividad. De mi tabla de actividades. Posteriormente, observen aquí abajo, cómo se muestra la tabla de subcompetencias. Aquí tenemos una subcompetencia con sus respectivos pesos y criterios. Aquí tenemos otra subcompetencia con sus respectivos pesos y criterios. Y así sucesivamente. Recuerden, esta tabla ya va a ser proporcionada por la escuela y aprobada por la escuela. Y nosotros decidimos la actividad para la que estoy configurando esta tabla, qué subcompetencias va a evaluar. Entonces, vamos a pensar que estas dos sí las evalúan, pero estas dos no. Entonces, las tacho, se eliminan, y en automático me quedaron solo las dos subcompetencias que esta actividad sí va a evaluar. Recuerden, tengan mucho cuidado. No pueden eliminar criterios, ni pueden modificar los pesos de cada uno de los criterios dentro de la subcompetencia. Bien. Una vez que doy todo esto, simplemente le digo salvar. La salvamos. Y mi tabla de criterios ha sido creada. Mi tabla de subcompetencias, perdón. Ya la tenemos aquí, lista, para poder vincular con Canvas. Bien. Aquí vamos a detener el video. En el siguiente explicaremos la sociedad.